sino de México, el CIBU, que seguramente ustedes también ya conocen y han tenido la oportunidad de disfrutar ahí de sus extraordinarios platillos y de su ambiente sensacional. Y pues bueno, Eduardo está enlazado con nosotros en esta ocasión para hablar de manera personal, a manera de testimonio de lo que vivió Eduardo allá en Acapulco con el huracán Otis y de lo que está haciendo en este momento para salir adelante como todos los acapulqueños y toda la gente de Guerrero. Querido Eduardo, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana y te agradezco muchísimo la comunicación. Espero de verdad que dentro de todo estés bien tú y tu familia. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio en un momento en que, bueno, pues Acapulco está pasando una situación muy complicada, muy compleja. A mí me tocó vivir de primera mano el huracán. Nunca nos imaginamos que iba a tener un efecto tan devastador. Y bueno, pues la verdad, al siguiente día no podías caminar, digo, no podías andar en coche, no te podías transportar, todo estaba bloqueado. Muchas de las familias en shock, obviamente por vivir semejante episodio. Yo tuve que caminar hasta casa de mis padres para ver cómo estaban y bueno, pues no podían salir, estaban atrapados porque se habían caído árboles y la puerta eléctrica, pues obviamente nos podía abrir, la tuvimos que romper. Entonces fue todo una aventura. Después llegué obviamente al CIBU, que mencionas, pues del cual no queda nada, se lo llevó todo. Y bueno, pero ni tiempo para sentirte mal, pues de alguna manera cuando ves todo devastado, todo hecho pedazos, es muy complejo. Es impresionante lo que estás diciendo. Se me pone la piel de gallina. Ayer que te preguntaba, yo vía WhatsApp, que te contactaba, mandándote este mensaje, esperando que estuvieras bien, me decías, Acapulco está destruido. Pero necesitamos ayuda. Esa fue tu respuesta. Esa es tu impresión. Como 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 habitante del puerto, como conocedor del puerto a fondo, toda tu familia, pues es destacada ya en Acapulco también por por lo que ha hecho. Este así es como ves Acapulco en este momento, Eduardo. Y la verdad está 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 muy lastimado. Obviamente se ve un panorama sombrío porque la mayoría de la vegetación, pues la arrasó este este fenómeno. Y bueno, y la gente está pasando por por tiempos muy complicados, no? Lo que no se llevó el huracán es el espíritu de los guerrerenses, es el alma del acapulqueño, es esas ganas de poder ayudar y de y de poder entrar en un modo de resiliencia para poder sacar, pues de alguna manera adelante ahorita esta situación con trabajando para ayudar a la gente, no? Yo creo que hay muchos héroes anónimos que están de alguna manera contribuyendo a que a que las cosas se restablezcan en en todos los órdenes, en todos los sentidos. Y la verdad me llena de orgullo ver cómo, pues desde todas las trincheras la gente está moviéndose para ir por lo menos restableciendo lo esencial, lo básico, no? A tu parecer, qué podemos hacer como sociedad? Qué estás haciendo tú como acapulqueño, además como empresario, como restaurantero, como parte de la industria del turismo en Acapulco? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que estás solicitando? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué se puede hacer? Mira, ahorita, después de esta lamentable situación, pues lo que nos queda es cambiarnos el chip, digamos, y empezar en vez de a lamentarse a decir cómo podemos ayudar a los demás. Creo que la respuesta ha sido increíble. Desgraciadamente hubo mucho manejo de información en las redes de que no podías enviar ayuda a Acapulco porque la confiscaban, etcétera. Y yo déjame decirte que lo que he estado tratando de hacer es decirles a la gente si vengan, vengan a ayudar, vengan a ayudar a la gente porque la gente no tiene agua, no tiene comida, no tiene. Bueno, a muchos se les fue su casita. Entonces hay muchas necesidades de varios tipos. Yo ahorita estoy apoyando a la fundación de World Central Kitchen del chef José Andrés con todo mi equipo de trabajo, incluso instalaciones y todo para que ellos también puedan de alguna manera empezar a proveer a través de su organización miles de comidas a la gente de Acapulco. Y eso para mí ha sido algo sensacional, el poder contribuir con mi granito de arena, con lo que nos gusta hacer, que es cocinar con pasión y con entrega para llevarles por lo menos un plato de esperanza a la gente que está en unas necesidades muy precarias. Bien. La gente que pertenece al turismo, los empresarios, ¿están organizando también? ¿Se han podido reunir? ¿Has podido entablar conversaciones con ellos? Sí, sí, somos varios los que estamos trabajando. Te puedo dar el ejemplo de Sid Nava, del Hotel La Camara en Caleta, que bueno, ahorita es de los pocos hoteles que quedaron con vida, ¿no? Y de alguna manera pues está llegando la gente a buscar dónde hospedarse, sobre todo ahorita pues el turismo no es tanto de venir a pasársela bien, sino es que viene pues gente de los seguros o las mismas gentes del comedor que están tratando de la fundación, pues de ver a dónde se quedan, porque no hay luz, no hay aire acondicionado, no hay agua. Entonces son pocos los lugares que tienen pues por lo menos lo esencial para poder salir adelante, ¿no? ¿Cuánto tiempo calculas está recuperado, Eduardo? ¿En cuánto tiempo va a volver a funcionar el restaurante? Es difícil dar un diagnóstico así, pues la verdad el tema del SIBU quedó muy muy dañado, pero bueno, vamos a trabajar lo más rápido posible para levantarlo, pero en general yo creo que se va a necesitar mucho apoyo, ¿no? Y fíjate que ahorita Acapulco está prácticamente devastado, en pérdida total, pero también creo que cuando tienes una situación de crisis y la palabra crisis en chino se compone de dos símbolos, uno que es peligro, el otro es oportunidad. Yo creo que también hay mucho peligro de todo lo que pasó, pero ahorita viene una gran oportunidad para todos los acapulqueños de poder replantear con una visión nueva el Acapulco que yo creo debería de ser, ¿no? Llegó un momento en que Acapulco empezó a sufrir mucho de la mala planeación, de todo eso, entonces yo creo que si nos unimos los empresarios, nos unimos la gente que quiere Acapulco, la gente que siempre ha tenido una historia con Acapulco, porque como tú sabes, Acapulco está tatuado en el corazón de millones de mexicanos y Acapulco ha sido un regalo exquisito para la humanidad. Yo creo que es ahorita un buen momento para aprender del pasado, para replantearnos el futuro y ver hacia dónde queremos llevar este lugar que por su geografía es único en el mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo te agradezco mucho que hayas conversado esta mañana con el público de este espacio y pues el micrófono está abierto, Eduardo, tú lo sabes, para cualquier cosa que quieran comunicar, que quieras comunicar en particular y que tenga que ver con cómo ayudar a reconstruir Acapulco. ¿Tú lo habías visto así en alguna etapa de tu vida? ¿Hace cuenta que pasaron dos tornados, tres huracanes y siete terremotos? Nunca lo habías visto así. No, 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 es muy lamentable. La gente está pasando un muy mal momento y mucha gente me pregunta, Eduardo, ¿cómo podemos ayudar a Acapulco? Miren, para mí hay tres fundaciones que son importantes. En primer lugar, bueno, la de worldcentralkitchen.org, que es donde estamos trabajando. Ahí pueden donar en su página de internet. Y también la Cruz Roja de Guerrero. La Cruz Roja está haciendo una labor fantástica, entregando respensas y la verdad, mi respeto y admiración para todos ellos. Muy bien. Y la Fundación Origen, que ha estado trabajando desde la Ciudad de México, enviando incansablemente cosas a Acapulco. Entonces, con esas fundaciones no se van a equivocar y la ayuda va a llegar a donde tiene que llegar. Y nosotros aquí, pues tendremos que sortear las adversidades. Y creo que por más dura que se exponga la vida, a veces, mi querido Javier, pues siempre se vive mejor ayudando a los demás. Abrazo fuerte, querido Eduardo. De verdad, solidario. Y gracias. Qué bueno que todos están bien dentro de todo. De verdad, estamos en contacto, Eduardo. Muchas gracias. A tus órdenes. Muchas gracias. Es el chef Eduardo Palazuelos desde Acapulco. Ya escuchó usted. Voy a la...